Mira, imaginas que vives en un país con muy pocas oportunidades, donde la ley es la ley del más fuerte y donde, en el fondo, para hacerte con un trozo de pan o algo, desde pequeño tienes que pelearte, tienes que desarrollar tus habilidades de gato salvaje. Ahora te diré por qué te hablo de gato salvaje, gato montés, con todos tus músculos, toda tu agresividad, porque al final quien prevalece es el más fuerte. Piensa también en la eventualidad de que, asumiendo esa cultura, asumiendo ese modus operandi, pues en algún momento, además, cometes algún delito. E imagina también que, como tú, hay muchísimas tantas personas ahí que luchan para la supervivencia, con las que al final tienes que competir, y que el Estado de ese país, con el fin de erradicar tanta violencia, tanta agresividad, decida ofrecerte la posibilidad. ¿Te metemos en la cárcel o te vas a otro país? Vete de este país o te metemos en la cárcel. ¿Qué elegirías? Bien. Ahora que has hecho esta elección, te pongo otro supuesto. Imaginas que tienes la posibilidad, una vez que dirijas, marcharte del país y no ir a prisión, de elegir distintos países, ¿no? Y podrías irte a un país donde la gente como tú podría funcionar de una manera más tranquila porque apenas tiene competencia, porque el resto de hombres y varones tampoco son tan agresivos, son tan violentos. Y porque además hay menos de esa gente como tú, pero que además los delitos están despenalizados respecto al país de donde provienes. Sí, porque ahí como mucho te meten en la cárcel un día y te sueltan. Después, si vuelves a acometerlo, pues más o menos puede pasar lo mismo. Pero en todo caso, en la cárcel te tratan mejor. Es prácticamente como estar en un hotel. Te dan tres comidas, cuatro comidas al día, cinco, si no me equivoco. En fin, tienes posibilidad de ver la tele, estás realmente bien. Y no tienes por qué buscarte necesariamente algo de qué vivir. Hasta en la cárcel estarías más a gusto. Y tendrías la posibilidad de ir a otro país donde hay penas muy grandes, donde posiblemente unas bandas organizadas que ya tienen ocupado el territorio y donde al final tienes que pelearte más, jugártela más. Y posiblemente, en caso de ir a la cárcel, irías a cárceles mucho más duras. ¿Cuál de las dos opciones elegirías? Bien, si eres listo, lista como yo, habrás elegido la primera, entonces sigamos en ese supuesto. Imagina que entonces tiene la posibilidad de elegir entre un país donde la policía, en caso de detenerte en un delito, te apunta con la pistola y te dice, alto, si te mueves, te disparo. Imagina que tú tengas un arma, un cuchillo, un machete o lo que sea, y que te diga, suelta el machete al suelo o te disparo. Y que tenga la autoridad para dispararte en la eventualidad de que no sueltes el arma y que no te calmes. O ir a un país donde la policía, hasta incluso, puede incurrir en algún delito por el hecho de desenfundar el arma y apuntarte, y no te digo por dispararte, incluso ante la eventualidad de que inicies un cuerpo a cuerpo. ¿En cuál de los dos países irías? Bueno, si eres listo, lista, inteligente, inteligenta, habrás elegido el segundo, donde la policía no pone tanta resistencia y no es tan contundente, ¿verdad? Bien. Ahora te pongo otro ejemplo. Imagina tener que elegir entre un país donde, en cuanto llegues, tienes que buscarte la vida, un país donde, en cuanto llegues, hay ya todas unas estructuras de ONGs, ¿no?, que te tramitan incluso la ciudadanía. Bueno, primero, el permiso por motivos diplomáticos, la condición de refugiado, etcétera, y otro país donde te tiene que buscar la vida. ¿Cuál de los dos elegirías? El de los permisos refugiados, incluso si te dan una paguita, ¿verdad?, y si te dan un DNI, en fin, te nacionalizan, ¿verdad? Pues bien. Pero sigamos. Imagina que filtrada esa condición, tienes otra opción más, ¿no?, tiene otras opciones más de países, ¿no? Un país donde tienes una pagas, unas ayudas, mientras no puedas trabajar porque tiene que pasar un tiempo, y un país donde, inevitablemente, tienes que delinquir. ¿Cuál de los dos elegirías? El primero, ¿verdad? Bien, entonces te voy a dar otra posibilidad más, otras opciones. Imagina tener que elegir entre países que tienen condiciones diferentes en cuanto a cultura, ¿no? Me refiero, un país donde las mujeres son más liberales, por así decirlo, o donde son más retrógradas, como, no sé, bueno, retrógradas, ¿no? Donde incluso los potenciales novios y la posible competencia no está acostumbrada a luchar territorialmente como un gato salvaje, y donde los hombres son más gatos de salón, ¿eh? Gatos que no están nada silvestrados, que no ponen resistencia, y por tanto, en la eventualidad de tener que pelear para una chica, para emparejarte con alguna, en fin, lo tendrían más fácil. Y más aún, porque son más atractivas, más ligeras de ropa. En verano, algunas llevan vestiditos muy cortitos y sin sujetador. Son muy bonitas de ver. ¿Cuál de los dos elegirías? ¿Dónde te tienes que pelear con otros gatos salvajes para hacerte con una mujer? ¿O donde las mujeres son más ligeritas de ropa y los novietes son más fáciles de largar y no ponen resistencia? El segundo, ¿verdad? Vale. Pero sigamos y llegamos al kit de la cuestión. Imagina tener que ir a un país donde, si no sabes dónde vivir, no tienes un techo, tienes que vivir en la calle o en suburbios o en las afueras y pelearte por un trozo de tierra con otra gente parecida. O un país donde incluso puedes asaltar una vivienda, puedes ocupar una vivienda, y que por sus leyes, prácticamente, si lo hacen incluso, si lo haces con un niño dentro, pues prácticamente no te pueden, no solo no pueden cortar la luz, ni pueden cortar la electricidad, sino que no te pueden siquiera echar, o que de ahí a echarte, pues tiene que pasar mucho tiempo. Donde incluso tú podrías ocupar una casa, la vivienda de una persona que se va a trabajar por la mañana y por la tarde llega, y tú le has cambiado la cerradura, con todo lo que tiene en su casa, su primera vivienda. ¿Cuál de los dos países elegirías? ¿Dónde se te ampara la ocupación o donde al final tienes que luchar con alguien para tener un trocito de tierra donde resguardarte en las noches de frío? Bien, si has elegido todo aquello que elegiría yo, entonces estarías eligiendo vivir en España. Sí, porque todas estas condiciones atractivas se dan en España, y se dan fomentando, por tanto, que venga un tipo de inmigración, que venga una inmigración, además, delincuente, es decir, donde pueda tener facilidad para delinquir, y eso es importante, yo no digo que los inmigrantes, todos los inmigrantes sean delincuentes, no. Yo digo que dentro de esos flujos migratorios es muy fácil encontrar delincuentes, ¿por qué? Porque si a un delincuente le pones todas estas facilidades, le resultará mucho más fácil e incentivador delinquir en España que delinquir en Marruecos, en Mauritania o en Nigeria. ¿Estamos de acuerdo, no? Bien, imagina entonces que si a esto le añades que la ocupación es prácticamente gratuita, te darás cuenta de que en España y en Europa en general, estamos creando una trama que parece decidida a nivel político para generar una sustitución poblacional, y esto es tremendo, porque si tiene un hijo varón adolescente y ese hijo varón adolescente se tiene que pelear o corre el riesgo de pelearse con una persona de esas para proteger a una amiga o a la novieta que tenga una tarde que están volviendo del cine, porque una de esas personas lesincordia, elegirá marcharse de aquí, elegirá irse de España. Entonces, aquellos que podrán, se marcharán de aquí para protegerse, dejando hueco para aquellos que vienen de ahí. Es una sustitución poblacional. Pero una sustitución poblacional, además, que parece provocada a través de toda una serie de estructuras legales, con la progresiva despenalización de toda una serie de delitos que incentivan esto. Y que hacen que exista posiblemente, estoy especulando, una realidad, una conexión real, una correlación entre inmigración ilegal de criminales, no inmigración ilegal de cualquiera, sino inmigración ilegal de criminales, y ocupación. Parece que todo esto confluye en España en una política creada precisamente para que vengan muchas personas y disponer de un sitio donde estas personas puedan estar, puesto que el Estado no puede proveer a todas ellas. Entonces, el Estado perverso es el primero en tener interés en no proteger la propiedad privada, porque al no protegerla, permite ubicar, permite que esas personas que vienen desde fuera se puedan ubicar en determinados barrios, en determinados lugares, en determinadas propiedades, parasitándolas, aprovechándolas, para que entonces el Estado no tenga que dedicar más presupuestos a ese problema o a resolver ese problema, y que sean los mismos ciudadanos que paguen con sus propiedades aquellos servicios que, sin embargo, debería ofrecer el Estado a esas personas. Y es por eso que todo me hace pensar que estamos delante de una trama, una trama criminal por la que alguien, una mente pensante, está provocando todo esto. Que vengan muchos inmigrantes, que sean ilegales, que haya unas ONGs que le tramitan todo, que estén despenalizados una serie de delitos, que ya el robo con cuchillo, con mano armada, con arma blanca, prácticamente ni siquiera se ha perseguido, que inician a haber protocolos para que los policías no intervengan en ese tipo de robos, que incluso en las tiendas se permitan que robos por debajo de una cantidad, es mejor que se deje que esas personas actúen y que sea el seguro quien cubra esos robos, por tanto incrementando las primas de seguro, y que la propiedad privada esté desprotegida para que precisamente esas personas encuentren un lugar, encuentren, sí, un lugar donde resguardarse, donde protegerse. Y de esta trama habla precisamente Javier García Albiol, Javier, lo llamo yo, García Albiol, alcalde de Badalona, que dijo esto. Hola, mirad, vais a ver lo que es la ocupación ilegal. Acabamos de desocupar dos edificios en el barrio de La Morena, en Badalona. Dos edificios con unos 20, 30 ocupas que estaban haciendo la vida imposible a los vecinos, con amenazas, con zapicheos de drogas. Fíjate en las imágenes, tú ves en las imágenes alguna persona que podrías intuir que tenga facciones ibéricas, por llamarlas de alguna manera, si existan esas facciones. Con ruidos, con delincuencia, los vecinos están encantados. Los vecinos primero me han dicho que muchas gracias van a poder empezar a vivir. Pero esto es un reflejo, esto es un reflejo de la ocupación ilegal y de una parte de esa ocupación ilegal cuando se produce, como es este caso, por personas que están en situación irregular en nuestro país. Porque, claro, podemos tener el gobierno de España más solidario del mundo. Es el gobierno más solidario del mundo mundial. Aceptan a todo el inmigrante ilegal que viene a nuestro país. Ilegal. No tenía nada que ver con la inmigración legal. Porque todas las personas que entran de forma ilegal y que tenemos este gobierno que está en solidario, cuando los traen a nuestras ciudades, los dejan por aquí a su suerte. Y lo que acaba pasando es lo que estamos viviendo en este caso, en estos dos edificios que os estoy mostrando. Personas hacinadas, personas viviendo en condiciones inadmisibles y personas, en este caso, la mayoría de ellos, conflictivos. Porque habían algunos con orden de expulsión de España. Que mira, qué difícil, ¿eh? La tienes que hacer muy gorda. La tienes que hacer muy gorda. Pues había algunos con orden de expulsión de España. Habían otros con temas de inmigración. Pues lo que acaba pasando, como os digo, es que los vecinos del entorno acaban sufriendo las consecuencias de este tipo de personas. Porque cuando uno dice que aquí puede venir absolutamente todo el mundo, de manera ilegal, lo que no puede permitir después es dejarlos y que acabe pasando lo que acaban de vivir durante estos últimos meses, durante los últimos años, estos vecinos de Badalona. Por tanto, yo quiero lanzar un mensaje muy claro. Y es que los ocupas, Badalona, no sois bienvenidos. Bien, y ya va a terminar el vídeo con más cosas, pero eso es a lo que yo quería mostrarte para después hacerte una pregunta. Este vídeo no tiene introducción, como bien ves. ¿Crees que existe una correlación entre inmigración ilegal y delincuencia? ¿Crees que dentro del colectivo de personas ilegales que entran a España hay un alto porcentaje de delincuencia? ¿Crees que existe una relación directa entre inmigración ilegal y ocupación? Y otra pregunta más que te voy a hacer. ¿Crees que existe una trama política que despenaliza ciertos delitos, que tiene interés en no proteger a la propiedad privada, para precisamente que todo esto permita a la inmigración ilegal distribuirse en nuestro territorio sin que suponga para el Estado una inversión de dinero que no puede dedicar? ¿Crees que en el fondo el Estado está haciendo que seamos los ciudadanos que a nivel privado paguemos con nuestras propiedades aquello que debería proveer a estas personas? ¿Crees justo esto de cara a esas personas que entran? ¿Crees que realmente esto es acoger a la persona de fuera? ¿O es tratarla de manera despectiva por venir desde fuera y no darle aquello que, sin embargo, parece ser que le habías prometido? Para pensarlo, porque a lo mejor el racismo no está entre los españoles, está en los políticos que hacen mercaderes con esas personas que vienen para después hacer discursos grandilocuentes, muy woke, muy bonitos, muy utópicos con los que ganan votos mientras tú les pagas las fiestas. Y ojo, cuidado, yo no estoy lanzando ningún discurso de odio en ese sentido. Yo no estoy en contra de esas personas. Lo que estoy en contra de que haya políticos que con esas personas mercadean, que con esas personas venden propuestas que después no cumplen y que a la postre tengamos que ser nosotros los ciudadanos quienes tengamos que pagarles precisamente toda esa propaganda. Para mí, odio es eso que perpetran las personas que ves en este vídeo. Personas que, de manera directa, están lanzando un mensaje diciendo que algunas personas, alguna persona que pertenezcan a una nación, que viven debajo de una bandera que les protege, no son dignas porque esa bandera tiene que ser quemada. Eso sí que es discurso de odio. Tratamos de ser muy buenos con aquellos que vienen, pero no hacemos nada contra aquellos que están y van en contra de nosotros mismos, para hacérselo ver. En fin, escríbeme lo que te parece, lo que opinas en los comentarios. Si te gusta el vídeo, dale me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. Mua. 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 Gracias por ver el video.